Soprano Titanium es la última tecnología en depilación láser. Es un equipo realmente diferente, revolucionario, porque nos viene a mejorar, a optimizar esta depilación que tendemos a que sea definitiva en muy pocas sesiones, tiene mucha intensidad y además tiene la ventaja de ser el único que combina tres longitudes de onda, o sea, tres láseres en uno, pero en forma automática. O sea, el láser capta el tipo de piel, el tipo de pelo y entonces optimiza ese tratamiento. ¿Qué queremos decir? Que podemos tratar todos los colores de pelo, incluso los rubios, y también en todas las épocas del año, incluso el verano, la piel bronceada, siempre con mucho cuidado. Acá en Montevideo Skin somos médicos dermatólogos, hacemos una evaluación del paciente. Primero vemos, comprobamos y evaluamos qué color de piel, cómo responde al sol ese paciente, qué tipo de vello tiene, qué área se va a tratar, y entonces optimizamos el equipo para que esta depilación realmente pueda llegar a ser definitiva. Y además es muy ventajoso para que las chicas o adolescentes ya comienzan a depilarse con estos equipos, porque todos los demás métodos, que no son láseres, inclusive algunos con otras tecnologías u otras potencias, pueden hacer que la piel se dañe, que aparezca la foliculitis, ese pelito encarnado en la entrepierna, sobre todo que nos deja manchas, que después realmente es muy difícil de resolver. Y son muy importantes estos tratamientos de inicio. Y también, por supuesto, para aquellas personas, pacientes que ya han tenido estos otros tipos de depilación, que no han logrado ser definitivos o han dejado secuelas. No nos olvidemos de los hombres, porque tanto las mujeres como los hombres hoy buscan a veces depilarse, y en áreas extensas, como por ejemplo el dorso, el tronco, también en tratamientos faciales, en las mujeres, en los hombres, que a veces delinean su barba. Tiene muchas indicaciones y muchos beneficios, pero debemos saber qué es lo mejor, qué es lo mejor que podemos indicar y qué es lo mejor en tecnología para poder tener estos resultados. Consultanos y te vamos a evaluar y asesorar. ¡Gracias!